Hola amigas, empezamos el día, pues viene siendo dominguito, ¿qué creen? que yo los domingos me paso de floja Ya son las 10 de la mañana y en esta casa aún nadie se ha levantado, así que dije ya es hora de levantarte Y vean qué bonito día, la verdad, me encanta la vista que tengo, aunque para muchos pues sea poca cosa Amigas, toda mi vida he tenido estas ojeras y no se me quitan Puedo dormir 10, 20, 30 horas y nunca se me van a quitar las ojeras Mi hermana me ayudará a narrar este video, espero que les guste ¿Qué les cuento? Aquí estoy mirándome en el espejo, mirando mi outfit y poniendo moda Después me pasé a la cocina, aventé la silla porque me hacía estorbo Pues es que quiero limpiar, voy a lavar los trastes, me agacho poquito A ver qué encuentro, ay no amiga, está haciendo un calorón, es que aquí en Culiacán hace mucha calor Y pues ni modo, tengo que lavar trastes, aunque no me guste, pues nacimos pobres y sirvientas no tenemos Acá ando lavando los trastes, talle que talle, talle que talle Y pues cuidando el agua, por eso retulizo y el lavadero está tapado para retulizar agua Y ahí se echen a remojar mis platos Acá estoy tallando el hecho agüita, agüita, es que me gusta tener todo muy limpiecito amigas Ay amigas y pues que les cuento, me gustaría decirles tantas cosas pero Mejor hágame unas preguntitas y yo ahí se las respondo Si me quieren contar un chisme, yo no soy quien para juzgar Yo las escucho con todo gusto y hasta consejito les doy Pues acá sigo lavando mis trastes, pues que les cuento amigas, solamente tengo tres sartenes Tres sartenes, ya le iré a mi esposo a ver si ahí me quiere comprar uno más Ay no amigas, aunque no me gusta cocinar pero pues como les digo, no tenemos sirvienta Pero pronto amigas, pronto, pronto Bueno pues acá estoy limpiando con mi hijo el jonercito, el mini acordeón Si sabían que joner es por el acordeón Bueno pues ese es punto y aparte Acá sigamos limpiando, limpia que limpia para que esté reluciente amigas Muy reluciente, miren ya quedó limpiecito Acá agarro el chorizo, me voy a poner a guisar Voy a hacer un rico chorizo licuado Bueno, voy a lavar la licuadora Voy a refreír frijoles Voy a hacer un licuado de frijoles amigas Se los recomiendo Bueno, pues eché los frijoles en la licuadora Voy a echar el aceitito Poquito porque se nos sube el colesterol Después pelamos el chorizo Lo picamos Lo aventamos en el sartén Y cerramos la tapadera Vamos a conectar la licuadora Y vamos a freír estos ricos frijolitos amigas Ah, que les cuento Se me antoja hacer unos frijolitos puercos Yo creo que es lo que voy a hacer ahorita Primero vamos a refreír el choricito Mira amigas, tiene mucha grasa Yo ahorita ando a dieta ¿Qué les cuento? Es que no, es que me miré en el espejo No me gustó Y pues no A ponernos a dietas amigas Acá estoy friando Que friando y refriando Bueno amigas Seguimos en la cocinación Le aventamos los frijolitos Y le vamos a batir Batir, batir Hasta que quede nuestra receta Después le echamos más frijolitos Que somos muy tragones Aquí en casa amigas Ya les cuento Es que mi esposo Me da flojera hacerle comida Pues ya le tengo comida Para toda la semana Y le echo unos 5 kilos de frijoles Nada más para recalentarlos Amigas Es que no Está haciendo mucho calor Para estar cocinando cada rato Tres veces al día Imagínense amigas No, no, no Bueno Tapamos los frijolitos Más frijoles amigas Que no vaya a ser Que no me alcance Para el fin de semana No, no, no Hasta el lonche Le echo a mis hijos Que se lo llevan a la escuela Le echamos aquí un choquecito Quecito Bueno, no tanto amigas Estoy a dieta Mira Meneale que meneale Un cumbión ahorita amigas No hombre Le meneo y le meneo Como la canción de la mayonesa Bueno, pues Inga se hizo 5 kilos de frijoles Le echo un chorrito Cada plato Ay amigas No es que hay que rendir la comida Amigas Todo está muy caro La economía Y todo No, pues Acá ya llegó Mi daleicita Y mi Alfredito Ay Les ha 21 tortillas Cada uno A mis niños Para que no se me desnutran Pues acá vamos a servir El agua de jamaiquita Amigas Que ya dejamos el refresco No le digo que estamos a dieta No hombre Mis brazos se miran bien gordos Amigas Yo no sé Es que la grasa Se me va para los brazos Yo les juro que tengo una cinturita Toda la grasa se me está yendo a los brazos Y acá le estoy contando el chisme Amigas Es que yo Me encanta el chisme Acá ya me estoy desahogando No Aquí contándole cosas pues de mujeres Es que pues me quiero desahogar Ya ves que la vida de casa El marido Los hijos Ay Dios mío Hasta se me sube la presión Mis bendiciones Desayunando Y pues acá estoy moviendo El automóvil Amigas Que creen Tengo automóvil Bueno es de mi jonercito Pero él me lo puede Por esta parí Para las tortillas de pérdida Sí, sí puedo Ah pues acá está mi niño Ahí le gusta andar ahí De metichillo Ayudando a la mamá Ah pues acá ya vamos a recoger Todo porque Antes que nada La limpiación Porque si ya me acuesto Ya no me levanto Y acá vamos a guardar Los frijoles Les recomiendo que lo guarden En el congelador Y ya no me están sacando De chorrito en chorrito Pero ya para toda la semana Ya me voy a poner a limpiar Amigas Acá ando Acá ando Ay no Un calorón que está haciendo Amigas Y pues me voy a poner A lavar los trastes Amigas A limpiar otra vez Amigas Ay no Pura frustración Con este jonercito Que no deja hacer nada La bendición Es que yo creo que Se quedó con hambre Le eché muy poquitos Frijoles Amigas Ay no Parece que Tenemos que hacer rendir La comida Amigas Bueno pues acá Vamos a lavar trastes Miren el hermoso paisaje Que tengo Vamos a lavar trastes Rapidito Rapidito Una enjabonadita Y ya Ahí se va Porque luego No hombre Se nos juntan los trastes Y ahí viene Mirado en la gallina Que vine corriendo Amigas Tengo gallinas Bueno son de la vecina Pero como si fueran Mías Después ahí se le pierde Un gallito a la vecina Ni cuenta se da Y hago un caldito Para mis bendiciones Amigas Es que no hombre Imagínese una anemia En estos tiempos Ay no amigas Y con esta economía Que tenemos Agarro un limoncito Lo voy a poner en el refri Para que no se mechuran Seguimos limpiando Amigas Disculpen el vocabulario Es que Pues uno es de rancho Pues Seguimos limpiando Que brille Que brille Para que luego No venga mi marido Y me diga Ay vieja No hiciste nada Vieja No, no, no Primero que nada Nuestro hogar Somos señoras De casas Vamos a limpiar A barrer Mira, ahí está mi hija Haciendo trabajos Acá voy a barrer Que quede limpiecito Amigas Porque Luego ya Me acuesto con el teléfono Y ya Ya no tengo nada Que hacer Voy a limpiar A limpiar A esperar Que llegue el viejo Para echarle las tortillas De harina Como dice la canción Amigas Por fin Por fin Esta es mi voz Real Mi hermana Me estuvo ayudando A grabar la voz Ella estaba terca Que te quiere ayudar Ándale pues Le dije Quita las ganas Y espero Le haya gustado Ay Ella o sea No sabía Lo que estaba haciendo Yo iba narrando Lo que estaba pasando Bueno amigas Ya continúo Quiero hacer la limpieza Como quien dice Es mi rutina de mañana Pues Los domingos Porque ya pues Mañana en adelante Los niños ya tienen que ir a la escuela Ya es diferente rutina Porque llevarla al kinder A la primaria Y así pues Hacemos otra cosa Así estuvo quedando bien limpiecita la casa Vean que bonito se mira Me encanta ver todo así limpiecito Me da paz Tranquilidad Y El patio Pues aún se mira limpio También estuve limpiando el baño Y también limpie la recámara Saben que no Lo que no voy a hacer ahora Es Pues Lavar ropa Tengo flojera Amigas Ayer estuve barriendo el patio Y siento que hoy No lo voy a barrer Es domingo Toca descanso Depende de no barrer el patio Y pues así se mira Ya Viene siendo como las 4 de la tarde Y vine aquí a la casa de mi mamá A pasar un ratito Porque Creo que entre la semana No voy a poder venir Como los niños van a la escuela Y mi niña sale en la tarde Casi a las 5 Van Va en la tarde a la escuela Y pues así pasamos un rato Espero te haya gustado este video Si te gusta el video Dale like Suscríbete a mi canal Bye Se cuida Chau Chau